Moriati se metió, se zambulló Fontana para quedar segundo, quedó tercero el Pato de Iparma, cuarto a Ventín. Hay un trompo de Nolessi, está metido el auto. A ver, de Gil Luisela se lo llevó puesto. Era el auto de Chavedoni. A ver quién fue, el que pasaba en ese momento. El del Gurí Martínez. No se puede creer. Termina fuera el Gurí Martínez.